En este video vamos a dar algunos breves conceptos sobre el Arca de la Alianza. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos dados por un libro llamado Glosario Teosófico, escrito y compuesto por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Como es bien sabido, la señora Blavatsky era fundadora de la sociedad teosófica, escribió muchísimos libros, entre los que se destaca la Doctrina Secreta, donde ella estudia en forma comparada todas las ciencias y las filosofías antiguas, tratando de llegar a una síntesis de las mismas. Otra de las funciones de la sociedad teosófica es dar las claves para decodificar los libros sagrados y no sagrados de la antigüedad. Esas claves son muchísimas, pero se destaca la cosmológica, donde se describen las siete etapas evolutivas del universo y la antropológica, donde se develan las siete etapas evolutivas del proyecto humano. También está la clave matemática, la geométrica, la iniciática, la astrológica, la fisiológica, etc. Son muchísimas claves y conocerlas supera la lectura literal de los libros sagrados, como la Biblia, el Corán, los Vedas, etc., que es muy perjudicial. Con relación al Arca de la Alianza, el mencionado glosario teosófico, dice lo siguiente, dice el Arca de la Alianza es toda Arca Altar. Entre los egipcios, indos, caldeos, lo mismo que entre los mexicanos, era pues un altar fálico, símbolo del Yoni o matriz de la naturaleza. El sequet de los egipcios, el Arca o caja sagrada, estaba puesto sobre el Ara, que era su pedestal. El Arca de Osiris, con las sagradas reliquias del Dios, era del mismo tamaño que el Arca Judía, dice el egiptólogo S. Sharpie, llevada por sacerdotes, con unas varas que pasaban por sus anillos, en sagrada procesión, como el Arca alrededor de la cual danzaba David, rey de Israel. Los dioses mexicanos tenían igualmente sus arcas. Diana, Ceres y otras diosas, lo mismo que dioses, tenían las suyas. El Arca pues era una barca, un vehículo en todo caso. Tebes, Tebas, tenía una Arca sagrada de 300 codos de largo, siendo de notar que la palabra Tebes, Tebas, significa según se dice, Arca en hebreo, lo cual no es más que un reconocimiento natural del lugar al que el pueblo elegido es deudor de su Arca. Por otra parte, como escribe Bauer, el querubín no fue usado primeramente por Moisés, ya que la Alada Isis era el querubín o Arich en Egipto, siglos antes de llegar allí el mismo Abraham o Sarai. Repetidas veces se ha hecho observar la semejanza exterior de algunas de las arcas egipcias, que tenían por remate dos figuras humanas provistas de alas, con el Arca de la Alianza. Y no sólo la semejanza e identidad exterior, sino también la interior, son ahora de todos conocidas. Las arcas, sean de la Alianza, o sea, del recto y verdadero simbolismo pagano, tuvo en su origen y tiene ahora un solo y mismo significado. El pueblo elegido se apropió la idea y descuidó reconocer su procedencia. Es lo mismo que en el caso de los Urim y los Tumim. En Egipto, conforme lo han demostrado muchos egiptólogos, estos dos objetos eran los emblemas de las dos verdades. Dos figuras de Re y Tmei eran llevadas en el pectoral del sumo sacerdote egipcio. Tumim, en plural, significaba verdad en hebreo. Dice Wilkinson que la figura de la verdad tenía cerrados los ojos. Roselino refiere que el Tumim era llevado a guisa de collar. Deodoro presenta dicho collar de oro y pedrería al sumo sacerdote cuando administra la justicia. En la verdad de los 70 se ha traducido Tumim en el sentido simple de veredad.